He venido a Europa 3G a arreglar mi iPhone 5 porque se me rompió y mi suegra me recomendó esta tienda porque es muy buena en reparaciones, aparte he necesitado un móvil de sustitución porque utilizo Femais y aquí me lo ofrecían y entonces he venido aquí. Y la verdad estoy muy contento con mi iPhone 5 porque me lo han dejado mejor de lo que estaba.